Es la segunda vez que vengo a Esfocar, para mí es un evento muy importante. Primero que nada porque junto a las familias. Yo creo que es una propuesta de entretenimiento para el público extraordinaria. Y bueno, que fusionen esta convivencia con artistas, con imágenes públicas, es bonito, en mi caso en lo particular me da la oportunidad de convivir con mi gente, con la casa, con el pueblo, me gusta estar muy cerca de la gente, me gusta convivir con ellos. Nos identificamos en automático, para mí es un regalo en lo personal. La verdad es que me divierto mucho, se me van las horas. De pronto cuando me traen, que te digo que es la segunda vez, yo siento que el tiempo se me va rapidísimo. Cuando me piden ya retirarme para hacer la siguiente actividad, dije, ya se fue y pasaron dos horas y ni cuéntame, si me explico. Entonces es una satisfacción muy importante para mí, para mi carrera, y para colaborar una vez más, de que Newarka retiene a un público fiel y a un público que ha estado pendiente de la constancia que ella tiene en su carrera y en su preparación y en su crecimiento. Expocar me da esa oportunidad a mí como artista y al público. ¿Te echó cirugía? Tengo, yo me he hecho dos veces cirugías de busto. Cuando tuve a mi tercer hijo que me ligue, me hice una semi, porque era nada más por una sociedad que me salieron por aquí. Eran cuatro barrigas enormes, enormes. Mis bebés nacieron cada uno con cuatro kilos, muy grandes. Entonces esas son las operaciones que me he hecho, pero me voy a hacer todas las que necesite a la medida que pase el tiempo. Tengo 42 años, aparento tener 25. Con la pena. Y es que puedo caminar encuerada por ahí, y hay muchas que se preocuparían. Dime, mi amor. Nada más quiero decirte algo. Yo soy Alejandra, yo no vengo de ningún lado, simplemente Dios me puso en mi corazón que orara por ti y que te regalara esto. Él dice que te ama. Ven, Ale. Claro, te agradezco, mi amor, porque te pones así, que lindo. Es que me costó un placer esto. Pero hoy te dieron ganas de hacerlo. Dame un abrazo. Dios lo puso en mi corazón. He batallado un chorro para poder estar aquí. Y simplemente Dios ha dicho que te ama, que Él te pensó, Él te diseñó, Él te creó y desde el vientre de tu madre Él ya te había escogido. Oye, en los momentos que tú has estado sola y que te has sentido mal, Dios ha estado ahí. Yo no sé. Y este disco es padre y lo puedas escuchar, pero es un regalo. Que hoy, Dios de la mañana me dijo, ¿sabes qué? Ve y compre ese disco porque es para Él. Gracias. Créeme que voy a orar mucho por ti. Y en realidad espero que no pueda Dios se darme contigo porque tiene que ser un plan específico. Dios siempre hace cosas conmigo. Está conmigo todo el tiempo. Me da la fortaleza que necesito para salir adelante y no me permite claudicar gracias a su fortaleza. Mira, Lola. Esa que ya no se... ¡Ah, qué hermoso! Fíjate, la bendición más grande que me puede demostrar Dios es que lleguen a mí sensaciones y sentimientos como el que tú me acabas de traer. ¿Ok? Tú me estás transmitiendo por medio tuyo. Dios me manda mensajes de fernura, de dulzura, de sentimiento y de amor. Te agradezco. Gracias, Oscar, por escucharme. ¡Ah, qué hermoso! ¡Me la como! ¡Me la llevo y me la compro! Perteneces a una religión. Soy católica. Creo en Dios. Creo que existe la fe y que todos tenemos el derecho de querer de la manera que queramos. Lo más importante es tener la sensibilidad de que cuando sentimos un poco de miedo pensar en Él porque Él está con nosotros siempre. Pero lo más importante es que cuando sentimos una gran alegría también pensemos en Él porque resulta que cuando estamos muy felices se nos ha ido. Entonces, cuando yo estoy muy feliz y alguno de mis hijos me regala satisfacciones o soy muy feliz en el amor o logro algo en lo profesional o, no sé, le doy una felicidad a mis hermanos, a mi madre, a quien sea, por medios míos, yo quiero partir y le digo gracias Dios por elegirme como conducto para llevar esta felicidad. Gracias Dios por regalarme esta felicidad tan grande. ¿Comprendes? O sea, las personas solo nos acordamos de Dios y hablo en sentido general para no escucharme irreverente aunque yo no lo haga. Nos acordamos de Dios cuando estamos tristes, solos, asustados. Pero cuando tenemos la felicidad se nos ha olvidado de agradecer. Yo no. Yo le agradezco cuando estoy feliz y bueno, de cuando estoy así como que medio asustadona, ya Dios me dice ya párale güey. No, yo tengo un Diosito en mi cabecera así, mira. Así que yo lo he vuelto a ver todas las noches y le digo pero sí lo han visto, es una imagen bien bonita de Jesucristo, de Jesús que está así. Entonces está así como esta vieja metida hasta la madre. Yo elegí esta porque la verdad es que yo he de tenerlo así. Diario le hago travesuras, diario soy rebelde, diario soy irreverente, diario amo la vida, diario amo la gente, diario amo el amor. Dario al amor. Dario amo el amor. Gracias.